Las noticias más importantes por la tarde. De las 120 muertes violentas de mujeres en lo que va del año en Jalisco, solo 22 fueron registradas como feminicidio, es decir, 18%. Esto de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación contra la Fiscalía del Estado, el Secretario de Seguridad Pública y los presidentes de Zapopan y Poncitlán por quejas de violencia contra mujeres. Por lo menos siete integrantes del colectivo Corazones Unidos en busca de nuestros tesoros se contagiaron con un hongo que estaba presente en la tierra en una búsqueda que realizaban de sus desaparecidos en Puerto Vallarta, según informaron en redes sociales. Este lunes 28 de agosto regresan a clases un millón 655 mil estudiantes de educación básica en Jalisco. Pero debido a la indeterminación que hay respecto a la entrega de libros de texto gratuitos, todo indica que volverán a las aulas sin sus principales herramientas de estudio. A casi cinco meses de que investigadoras del CUCBA revelaron que se encontraron neonicotinoides en frutas y verduras en la región sur, la Secretaría de Salud Jalisco asegura que siguen con las investigaciones. Fernando Petersenarangura, en titular de la dependencia, afirmó que solo siguen las investigaciones a través de la copriscal, por este caso, y con pláticas para dar una solución. El gobierno federal dejó colgado al estatal en cuanto a obras para puentes vehiculares. Y por ello, el gobernador anunció que la ampliación de dos puentes trascendentales para la conectividad de Ocotlán se realizarán con recursos estatales. Estados Unidos elevó el nivel de alerta para diversos estados de México, entre ellos Jalisco, por la creciente violencia y desapariciones que se han registrado en la entidad. El Instituto Nacional de Migración informó que una camioneta en la que viajaban hacinadas 27 personas migrantes se descarriló. Esto en Veracruz. Hasta el momento no se han reportado víctimas. Primera secuencia completa del cromosoma Y humano, un consorcio internacional de científicos, ha rellenado las lagunas que quedaban en más de la mitad de la secuencia del ADN del cromosoma sexual masculino, lo que traerá beneficios para la fertilidad y la salud. Tras ser vetadas de las escuelas, el número de mujeres que se matriculan en seminarios religiosos en Afganistán aumentó, ya que la única oferta académica disponible para ellas son los estudios religiosos, donde los talibanes imparten su estricta interpretación de la ley islámica. Jugadoras, jugadores y equipos de la Liga Española han mostrado su respaldo a Jennifer Hermoso y arrinconan a Luis Rubiales para que deje la presidencia de la Federación Española de Fútbol.